Quiere celebrar Halloween y ganar premios en familia, Enlace Televisión, el Centro Comercial Viva y Recreaciones Tomasito tiene todo listo para lo que será la celebración de Halloween este 31 de octubre con la presentación de Rufino e invitados especiales. Enlace Televisión y el Centro Comercial Viva hacen esta alianza para que los niños de la ciudad puedan disfrutar de una fiesta súper divertida, una tarde realmente espectacular en donde tendrán la oportunidad de disfrutar además de lucir sus disfraces de Globofelexia, Pintucarita, es un espectáculo que va a realizar la Academia K.up junto a Rufino quienes van a bailar, además estará Recreaciones Tomasito haciendo recreación dirigida a los niños, Johnny nos va a acompañar con el Magazine de la Mañana haciendo todo lo que va a ser la presentación de este magnífico evento que esperamos sea un éxito. Los organizadores del evento se encuentran realizando gira de medios, esto con el fin de que las familias barranqueñas disfruten de una gran experiencia recreativa en el Centro Comercial Viva con las aventuras de Rufino y la participación de niños, jóvenes y padres de familia. Estamos por los medios de comunicación de la ciudad haciendo esta invitación para que ustedes puedan asistir al Centro Comercial Viva este jueves 31 de octubre. Que si listo Rufino, mírenlo, está que se baila con la Academia K.up, va a estar nuestro Rufitún y va a estar el Rufino personificado que ustedes han conocido en diferentes espacios y vamos a estar disfrutando desde Enlace Televisión y gracias al Centro Comercial Viva por el espacio de esta magnífica fiesta. El equipo de Enlace Televisión agradece al Centro Comercial Viva por su compromiso y al establecimiento Recreaciones Tomasito. Este evento busca unir a la comunidad desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche este 31 de octubre en el Centro Comercial Viva.